Estamos en Cofradía. Mi trabajo del pesebre naturalmente se hizo con material de lo que es hierro, pedazos de varilla, ese tipo de cosas de lo que sobra de mi trabajo. Yo he utilizado aproximadamente unas 50 cajitas de luces, unas 30 piezas aproximadamente en lo que es con lo reciclado que es de mi trabajo. El motivo más que nada es que creo que todos llevan esa emoción de tener, de que hay la Navidad dentro de uno. Me gusta la Navidad, no, no. Hay solo un motivo de que es la fe a mi niño que tanto le tengo. Yo vengo desde haciendo más o menos unos 3 años, así poco a poco, y entonces este año ya se incrementó y como lo ve, está más decoradito los pesebres. Claro, puede venir a tomarse unas fotos, ahora por el clima tal vez está un poquito medio feo, pero cualquier tarde porque más lo que se aprecia es en la noche cuando están las luces encendidas. ¿Hasta cuándo va a tener usted instalado esto? Hasta el año nuevo, los primeros días del año nuevo. Si usted también hace estas piezas, alguien que desea, a lo mejor no para este año, pero para el próximo, también puede comentar el trabajo. Claro, eso sí, yo hice todo como se ve aquí, los tipos de Los Ángeles, José María, el Niñito, los venados incluso, este año también sí hice para entregar, entonces estoy para ayudarle si alguien necesita. Desearles una feliz navidad a todos los que me conocen, lamentable lo que nos pasó este año, pero la fe de compartir esta navidad que sea mucho más grande. ¡Adiós! 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 Gracias.